¡Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Hola, hola, hola! ¡Familia del Gusito Juliano! ¡5 de septiembre, fíjense en la agenda! ¡El primer lunes del mes de septiembre, señores! Espero de verdad que haya tenido un fin de semana reparador, un día del peatón a nivel nacional, que ha sido todo un éxito también, porque hemos ayudado a que nuestro medio ambiente pueda descansar de toda la contaminación que hacemos. Y bueno, espero de verdad que sin una novedad, señores, comencemos este día un día especial, un beso para toda la familia. ¡Cintia, arranca el Gusito Boliviano! Sí, querida Anita, queremos dar la bienvenida a toda nuestra teleaudiencia y desearles muchas felicidades, feliz inicio de semana, que esta semana usted arranque con mucha energía, con mucha actitud, porque recuerde que todo se lleva en el corazón, que todas sus actividades se realicen con mucho éxito, le deseamos lo mejor. Y también le invitamos a que usted avance, ya dando like a nuestra página de Facebook de El Gusito Boliviano, Anita. Y bueno, hablando del Gusito Boliviano, si usted no es parte de los 23 mil y más seguidores que tenemos en nuestra página, pues, ¿qué está esperando? Es fácil y sencillo. Éntrese al Gusito Boliviano RTP Bolivia por Facebook, da un like, por supuesto, a nuestra página, y por supuesto, usted va a ver todo, pero todo lo que hacemos en nuestro programa. Tenemos la transmisión en vivo, ojo, de nuestro programa, en el cual usted va a poder darnos like, va a poder comentar, y por supuesto, también va a poder ver la transmisión en vivo, que ya desde el comienzo del programa ya arranca. Así que sí, aparte de todas las locuras, de esta manera, pues, Cintia, vamos a llamar lista a toda la gente que nos está mirando, ¿le parece? Claro que sí, Anita, y usted vaya reportándose. Salúdenos en nuestra transmisión en vivo, y también comente desde dónde nos está escribiendo, porque hemos recibido alegrías muy grandes que nos ven desde México, Chile, Perú, y es una gran satisfacción llegar hasta afuera de las fronteras de nuestra amada Bolivia. Queremos mandar un saludo a los nueve departamentos y vayan reportándose. Ciudad, nombre, y qué es lo que más les gusta de su gustito boliviano. Claro que sí, ya lo sabe. Pero bueno, señores, de esta manera, usted vaya a escribirnos sus comentarios. Dígame qué desea para este mes, por supuesto, ¿cuáles sus objetivos? Y de esta manera, estamos leyendo cada uno de sus comentarios, pero mientras tanto, saludamos a nuestros auspiciadores, que les es imposible este el gustito boliviano. Cintia, que agradecer a mi bebé. Cintia, querida Anitta, porque tenemos un súper consejo para las mamás, para los papás, para todos los que queremos lo mejor para nuestras bobitas, porque las bobitas bolivianas pueden ser transportadas en un aguayito, en un fular, en un carrito, pero todos los bebés bolivianos quieren estar muy cómodos y quieren los nuevos pañales y bebé, porque son los únicos que vienen con la exclusiva tecnología Burbuce, que disminuye el contacto de la piel con sus colitas y les brinda mayor suavidad, más confort y más horas de descanso. Y gracias a su precio súper conviviente y sobre todo a su calidad ultra premium, también son los nuevos pañales preferidos de las mamás bolivianas. Los nuevos pañales Mi Bebé con tecnología Burbuce, hechos en Bolivia para bebés, hechos en Bolivia. Y seguimos con más consejos, Anitta. Y bueno, señores, 3 y 35 de la tarde, ¿dónde está la gente que le ha pasado un lindo fin de semana? ¡Hace la mano! Pero me imagino, señores, que sí, le han pasado bonito, porque cualquier momento del año me imagino que los van a invitar a algún evento, puede ser un cumpleaños o puede ser otro festejo, es el momento de disfrutar de la comida deliciosa. Planeabas pasarla muy bien, pero lo que no planeabas es que te caiga mal, este plato resultó más pesado de lo esperado, con su peralte que supera la pesadez estomacal. Con el sabor de naranja y limón, pídenlo en farmacias y buen provecho. Sí, señores, es un producto de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más. Sí, querida Anitta, y llegó el momento de refrescarnos con Pepsi, porque vamos a iniciar esta semana con lo mejor. Y si tú eres de las personas que siempre pide lo mismo para comer, deja de hacerlo, ¿por qué pedirlo de siempre si afuera te espera un mundo lleno de sabores que podrían cambiarte la vida si los combinas con Pepsi? ¿O para qué ir a comer al mismo restaurante de siempre si puedes convertir cada skin en un restaurante nuevo por conocer? Deja de pedirlo de siempre, sal y cómete el mundo junto a Pepsi. Y yo quiero compartir Pepsi con Anitta. ¡Venga, Anitta! ¡Vamos a refrescarnos! ¡Vamos a refrescarnos! Este fin de semana yo me iba caminando por las calles de la ciudad de La Paz, El Alto, y todas las familias estaban agarradas de su botellita de Pepsi, al lado de los chicos, al lado de los niños, en la bicicleta, con el patín. Realmente ha sido un fin de semana muy, pero muy lindo. Y bueno, de esta manera se dijo a disfrutarlo. Usted en casita agarra su vasito de Pepsi. De esta manera, chilin, chilin, buen comienzo de semana. ¡Excelente fin de semana! Y hoy tenemos, pues, unas sorpresas impresionantes en su gustito. Usted no se puede separar de la pantalla, ¿verdad, Anitta? Así es. Y usted no se mueva, que en el programa, en instantes nada más, tendremos excelentes invitados, porque hemos traído cositas más dulces que la dulzura misma. Y de esta manera, no se queden sin vernos. Ya retornamos con más del gustito boliviano. ¡No se muevan! ¡Festeja las pequeñas victorias! Con Copler, cómete la felicidad a pedacitos. ¿Más pesado de lo esperado? Con Superal, supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de droguería. Con salud, todo es posible. Los niños tenemos derecho a descubrir. Avanzar. A sentir. A aprender. A cooperar. A amar. A comer. A deleitarnos. A descansar. A observar. A respirar. ¡Y todos merecemos vivir! Chocolite sabe el apoyo que necesitan los animales y los bomberos de Bolivia. Por eso lanzó un pack con un organizador reutilizable, una bolsa de Chocolite de 800 gramos y un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana. Son 12 diseños que puedes coleccionar. Por cada compra, se donarán un boliviano con 50 a los bomberos. Únete a la causa y compra el pack. Porque todos merecemos vivir. Los bebés bolivianos tenemos muchas formas de transportarnos, pero a todos nos gusta sentirnos cómodos. Por eso elegimos los nuevos pañales Mi Bebé, porque nos brinda más horas de descanso y suavidad gracias a su exclusiva tecnología Burbusec, que disminuye el contacto con nuestra piel y la protege de irritaciones. Y además, tiene la calidad y el precio que le gusta a mamá. Nuevos pañales Mi Bebé con tecnología Burbusec. Hechos en Bolivia. Para bebés hechos en Bolivia. Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia llena de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emociones. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos. Los cantantes de tus bandas preferidas. Por primera vez reunidos en Bolivia. Grandes íconos del rock. Grandes íconos del rock. David Bickler, Survivor. Frank Cosmo, Boston. Wally Palmar, The Romantics. Tony Edwards, Foreigner. Paul Shortino, Quiet Riot. Alex Lieberkowitz, Santana. David Evans, ACDC. Grandes íconos del rock en Bolivia. La Paz, 30 de septiembre. Teatro al aire libre. Santa Cruz, primero de octubre. Sony Lumarena. Venta de entradas en Passline.com.